Buenos días nuevamente chicos, estoy esperando que todos me activen en sus cámaras nuevamente. Bueno, vamos a la clase de Antropología, estamos desarrollando lo que es el día de hoy, el horario de clases del día martes. O sea que hoy es martes, lunes. Vamos a ver, estamos desarrollando en la clase de Antropología, empezamos a ver, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué fue lo primero que vimos en la clase de Antropología? En primer lugar, ustedes me hicieron un dibujo, ¿sí? Vamos a ver, representando lo que para ustedes significaba lo que es la Antropología. Vamos a ver, voy a compartir pantalla, permítanme. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla para que hagamos una retroalimentación de lo que es la clase de Antropología. Antropología. Me activan todos su cámara, por favor. Pues yo se la desactivo porque es momento de compartir, a veces puedo tener interferencia. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, como ya les mencioné, lo primero que hicieron ustedes fue, cuando hablamos de Antropología, ustedes me identificaron lo que significaba para ustedes a través de un dibujo. Otros me hicieron, unos me hicieron un hombre evolucionando, otros me hicieron cómo se desplazaban las personas antes, y así sucesivamente. Vamos a ver, después de esto, ¿de qué hablamos? Hablamos de un ente importante en la Antropología. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era esta persona? Vamos a ver. Charles Darwin. Muy bien. ¿Y qué hablamos? ¿Quién era este Charles Darwin? ¿Roberto? Creo que Roberto se fue. Vamos a ver. Ajá, Roberto. ¿Cómo dijo, profe? ¿Quién era Charles Darwin? ¿Qué vimos acerca de él? Es el investigador más famoso de la humanidad, por así decirlo, el cual propuso la, como que se llama, la teoría de la evolución humana. Ajá, muy bien. Él fue el que propuso un ente muy importante en la antropología. El día de hoy vamos a destacar también algunos otros asuntos importantes acerca de la antropología. Vamos a ver, quiero escuchar a otra persona. ¿Qué más me puede decir cuáles fueron esas teorías de Charles Darwin? Vamos a ver. ¿Será que él creía que evolucionamos del mono, como lo decían así? ¿O cuál era su teoría? Vamos a ver. Excepto Roberto, la que ya participó. Elmer, Luis, María, Yaslin. Vamos a ver. Están en clase, no están en clase. Elmer. Bueno, él lo que hizo fue, primero, cuestionó las creencias de la religión y buscar una teoría científica para saber cómo evolucionamos o cómo descendíamos. No recuerdo. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Luis, que se está riendo. ¿Qué más me puede decir? ¿Qué más está en la biografía de Charles Darwin? Él fue el que evolucionó todo lo que hay más. Él evolucionó todo. Bueno, vamos a ver. Un ente muy importante era él. Pero no es que nosotros evolucionamos del mono, por decirlo así, sino que nuestros rasgos físicos eran parecidos. Yo les daba un ejemplo. ¿Cómo era la vida de antes, en la edad antigua, por decirlo así? ¿Cómo vivían las personas antes? Incluso antes de que nosotros fuéramos conquistados, descubiertos. Ustedes pueden ver en la historia. Bueno, lo vieron en años anteriores, cuando estaban en ciencias sociales, el año pasado, en décimo, un poco acerca de la historia. ¿Cómo ha sido el descubrimiento? ¿Cómo ha sido el poblamiento americano? Etcétera. Si lo tuvieron que haber visto. Entonces, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la antropología. Y vamos a ver el desarrollo de la antropología biológica en América Latina y la Fundación La Alá. Vamos a ver. En primer lugar, quiero que escriban lo que está ahí. Pero vamos a pedirle a Yaslin que me ayude a leer qué es la antropología biológica en América. El comienzo de las investigaciones en antropología biológica en nuestro continente se remonta a la historia de esta disciplina en el resto del mundo. Comas 1966 atribuye a AJF Blumenbach. 1753 a 1840, el primer uso de la palabra antropología en el sentido de la antropología física, biológica, en la tercera edición de su libro de Humani Generis Nativa Varietate, publicado en 1795. Poco tiempo después, antropólogos de diferentes nacionalidades comenzaron a publicar trabajos científicos referentes a poblaciones latinoamericanas. Estando conscientes de los riesgos que corremos de proporcionar nombres de personalidades científicas y países donde pensamos que se iniciaron las primeras investigaciones biantropológicas relevantes. Pedimos disculpas por sus posibles errores de omisión en que pudiésemos haber incluido tabla 1. A continuación, revisamos brevemente algunos de los primeros estudios realizados en América Latina y su posterior desarrollo. Muy bien, gracias Yaslin. Podemos identificar aquí, esta es una introducción a lo que es el tema. Y les pregunto, ¿cuáles son los países de América Latina? ¿Ustedes? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Le voy a dar un punto extra que me diga. ¿Alguno de los países? Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Panamá. No estoy seguro, pero me parece que México. Me arriesgaría a decir que todos los países de Sudamérica. Muy bien, vamos a ver. Y los demás, ustedes solo Roberto opinan, casi menten. Vamos a ver, yo tomo en cuenta mucho esto también, chicos. Vamos a ver, aquí es un breve resumen acerca de estos estudios. Vamos a ver, en primer lugar, les voy a pedir que tomen nota de manera resumida de lo que es la introducción al tema. El desarrollo de la antropología biológica en América Latina. ¿Ok? Pueden empezar. Coloquen la fecha del día de hoy, chicos. Primero que todo, hoy es día lunes, siempre lo van a colocar así, lunes 12 de julio. Imaginen si ustedes ya vamos por el mes 7 del año. Ya ustedes están en el segundo semestre, ya casi. Se van a grabar, así que pilas, pilas este semestre. Pongan todo de su parte para que salgan con honores, ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, listo. Espero que ya hayan terminado. ¿Quién aún no ha terminado? Ya, pero ya no he terminado. Ok, bueno, voy a esperar unos minutos más. Gracias. 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 ¿Terminó Ruf? Ok, bueno. ¿Y los demás? ¿Terminaron? Bueno chicos, a continuación como ya leyó su compañera Yaslin van a realizar una tabla aquí ustedes van a identificar cuáles son estos países latinoamericanos de la historia de la antropología biológica en primer lugar, ¿qué significa la palabra biológica? las cosas ya se las había definido vamos a ver ¿para usted qué significa la palabra biológica? ¿Génesis? Génesis casi no la miro, solo la miro a frente vamos a ver bueno, creo que no me escucha Davy ¿qué significa para usted la palabra biológica? no sé, es que tiene que ver como con alguna especie o algo así tendrá que ver con decir de dónde somos quiénes somos mis características biológicas a quién pertenezco vamos a ver aquí ustedes van a identificar el estudio de algunos países que fueron más tempranos en los periodos principales del desarrollo por ejemplo está dice de referencia de Argentina esta es una referencia aquí tenemos a los países tales cuales como Brasil está México Uruguay etcétera les voy a compartir otra para que ya la tenga aquí de una manera más organizada ahora sí la tengo en PDF miren así me va a clasificar el país y me va a clasificar el estudio más temprano y me va a clasificar los periodos principales de desarrollo y las referencias que aquí están las referencias no es muy importante porque